Esta es la inauguración oficial de este impresionante edificio, el Telemundo Center. Será el inicio de un gran cambio en nuestra cadena que comenzó a escribir su historia, fíjense, en 1954 en Puerto Rico. Sin duda, este 2018 marca un hito en el desarrollo de Telemundo y nosotros somos testigos y protagonistas de este cambio que nos llena de muchísima emoción y, por supuesto, mucho orgullo, don Francisco. ¿Y quién mejor para hablar de este gran salto en la historia de Telemundo? Su presidente ejecutivo, el señor César Conde. Bienvenido, César. Muchas gracias, don Francisco. César, a un presidente se le trata de usted, pero tú eres un hombre muy joven y has visto que toda nuestra audiencia además es muy joven, así que voy a tener que tratarte de tú. Por favor, por favor. Y preguntarte cuál es la idea, ¿quién tuvo la idea de realizar este tremendo edificio? Que yo digo que es difícil de explicar porque es algo como yo llamo State of the Art, como lo máximo que uno pudiera esperar. Bueno, primero, don Francisco, muchísimas gracias por la invitación a detenernos aquí. Gracias, Jessica, gracias al equipo. Bienvenido a CNCO. Para nosotros es un día tan, tan orgulloso para todos, parte de la familia de Telemundo, porque realmente es un día donde vamos a poder enseñar algo que no existe acá en los Estados Unidos para los medios. Eso, por supuesto, va a ser un gran avance para Telemundo, pero también para las comunicaciones en español en Estados Unidos. Definitivamente. Mira, la visión, don Francisco, cuando empezamos a pensar y construir esta nueva casa matriz, Telemundo Center, era que queríamos construir algo que era el centro del mundo hispano. Y en muchas maneras, Telemundo Center es la manifestación física del compromiso que tenemos nosotros como empresa, no solamente con la comunidad hispana, pero con el compromiso de desarrollar algo muy especial desde el punto de vista de contenido y servicio. Y esto va a ser algo muy, muy único. Ahora, ¿cuánta gente se espera que trabaje ahí? Pues una instalación que creo que son siete estadios de fútbol, dos veces y media el Capitolio. O sea, es una instalación muy, muy grande. Sí, nos tomó más o menos dos años a construirla. Es un poquito más de medio millón de pies cuadrados, como usted dice, y es algo que realmente podemos meter más de 1.500 empleados. Tenemos 15 estudios. Podemos desarrollar contenido de todo tipo, de entretenimiento, como las superseries, como deportes, como noticias y obviamente programas como Don Francisco te invita. Y, claro, este lugar también tiene un concepto de trabajo laboralmente diferente. No es como originalmente yo empecé a trabajar, donde cada uno estaba encerrado en una oficina. El concepto hoy día laboral es distinto. Si esta casa matriz es realmente construida para el futuro y las futuras generaciones, Don Francisco. Así que queríamos tratar de traerle valores de colaboración, de transparencia, de innovación. Así que son espacios muy grandes, muy abiertos, para empujar, para inspirar más que nada a nuestros empleados que trabajen juntos, que colaboren. Y con eso estamos seguros que vamos a seguir adelante. Hay algo que me llamó mucho la atención dentro de las explicaciones que me diste. Y es que va a haber dentro de estas instalaciones como una universidad, una academia, que se llama la Academia Telemundo. Sí, mira, una de las cosas que estamos muy conscientes es que el éxito de Telemundo ha sido al fin del día gracias al apoyo que nos ha dado la comunidad hispana. Y nosotros queríamos tener una conexión directa con la comunidad, con esta nueva casa matriz. Así que hemos establecido la Academia Telemundo, que va a ser un colegio dentro de Telemundo Center, que va a ayudar a desarrollar los futuros líderes de estudiantes universitarios, también de esos colegios secundarios, que quieren ser parte de los medios en el futuro. Así que todos ustedes han invitado algún día cuando ya esté eso, para que puedan visitar las instalaciones, que además ha tratado de alguna manera de incorporar a los telespectadores, porque el tercer piso dice Estados Unidos. Pero en el segundo piso está América Latina, parte de Norteamérica, porque está México, y países de América Latina, Colombia, Perú, El Salvador, España, Cuba. Es un complejo muy grande y queríamos organizar las sedes de alguna manera y una de las ideas fue vamos a desarrollar vecinos, vecindarios, mejor dicho, dentro del complejo de cada de los diferentes países latinoamericanos de donde venimos todos. Y otra cosa que me llamó la atención, no hay teléfono, yo no vi ningún teléfono y me explicaron que Telemundo a cada empleado le entrega un teléfono celular. ¿Cómo funciona esto? De nuevo, queremos crear un ambiente donde un empleado se puede mover, puede trabajar en diferentes localizaciones, tenga flexibilidad, porque al fin del día queremos que generen el mejor producto y el mejor trabajo que quieran y queremos darle ese tipo de flexibilidad, de tecnología y otra manera a nuestros empleados. Hay, o sea, yo vi que hay algo muy amplio, pero hay como pequeños sectores más privados y hay 60 lugares de conferencia, 60 salones de conferencia. Creo que una de las cosas que hemos escuchado de la juventud de nuestros empleados más jóvenes, que al fin del día el éxito en el trabajo está basado en trabajar en equipo y queremos dar espacio, queremos dar la oportunidad para que nuestros empleados trabajen en equipo. Cuéntame de alguna de las novedades que va a tener Telemundo en este año 2018 en el que estamos. Bueno, el 2018 es un año muy especial para nosotros. Aparte de la apertura de Telemundo Center, tenemos por la primera vez la Copa Mundial. Telemundo es la nueva casa oficial de la Copa Mundial. Estamos muy entusiasmados también y obviamente regresan muchas de nuestras franquicias de superseries más reconocidas como El Señor de los Cielos, Sin Seno, C.I. Paraíso y tenemos unas buenas, buenas sorpresas también y nuevos proyectos como La Vida de Luis Miguel y otras más sorpresas que vienen en el 2018. Y el 26 son los premios Billboard. Y por supuesto, estamos celebrando el 20 aniversario de los premios Billboard tan prestigiosos y los invitamos a todos que estén con nosotros esa noche. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...